¡Atención! ¡Atención! Esta junta de las Cutie Mark Crusaders entra en sesión ahora. ¿Quién quiere pasar lista? Te aseguro que estamos todas. Sí. ¿Aple Bloom qué hay de nuevo ahora? Oh, nada. Más que esta carta de Babsid diciendo que obtuvo su Cutie Mark. ¿Qué? Y dice que es un par de tijeras. Entonces, ¿es buena cortando cosas? Pues claro. Siempre recortaba su fleco y su cola. Apuesto a que será una estilista de las celebridades. Pero si pasa todo el tiempo cortando cabello, ¿quién conducirá a los Cutie Mark Crusaders de Pony Hatton? Bueno, Babs, no. No puede ser una Cutie Mark Crusader si ya obtuvo su Cutie Mark. Oh, wow. Tienes razón. Me alegra que esté feliz, pero a mí no me gustaría estar cortando el cabello todo el día. ¿Se imaginan tener que aceptar una Cutie Mark que no te gusta? No, o al menos hasta ahora. Descuida, Apple Bloom. Casi toda tu familia tiene Cutie Marks de manzanas. La tuya también no será. ¿Y a quién no le gustan las manzanas? Tienen corazón. Hay manzanas agrias, manzanas pudridas, manzanas con gusanos adentro. ¿Qué? Eso no ayuda. ¡Vamos! 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 Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es... My Little Pony. Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony. La magia de la amistad. Creo que pasé tanto tiempo preocupada por tener mi Cutie Marks que ni siquiera pensé en lo que pasaría después. Hay demasiadas cosas que jamás consideré. Un descanso agotador. Apuesto a que sí, pero no tienes que... ¿Qué tal si obtengo mi Cutie Marks y no me agrada? ¿Qué tal si la obtengo y a nadie le agrado? Pues eso es ridículo. ¿Qué tal si las Crusaders se separan? Digo, ya no seremos las Cutie Marks Crusaders realmente. ¿Y si no es una manzana? ¿Me tendré que mudar? ¿Dónde viviré? Bueno, es suficiente, Dulzura. Estas son demasiadas preguntas para contestarlas en una noche. ¿Pero? Y nadie te va a obligar a mudarte. ¿Estás segura, Applejack? Claro que estoy segura. Ahora duerme un poco. Ya verás. Todo estará mejor en la mañana. Duerme, hermanita. Todos te quieren bien. Serán siempre amigos. No importa dónde estés. No debes preocuparte. No vayas a llorar. Nada podrá cambiarte. Ni una Cutie Mark. No importa dónde estés. ¡Ah, sí! Nada como un buen descanso. ¡A desayunar! Tenías razón, Applejack. Me siento mucho mejor. No sé por qué estaba tan preocupada anoche. ¿Ves? ¿Qué te había dicho? Un buen descanso arregla casi... Pues con razón, estabas tan preocupada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Parece que alguien obtuvo su Cutie Mark. ¡No puedo creerlo! ¿Ya tengo mi Cutie Mark? ¡Tengo mi Cutie Mark! ¡Tengo mi Cutie Mark! Espera que les cuente que mi Cutie Mark es un... ¿Qué es eso? No tengo la menor idea de lo que es. Yo sé lo que es. Significa que al fin me jubilaré. ¿Infestaciones? ¿Se refiere a esos insectos? ¡Por favor! Cualquier pony con un trombón se deshace de tanto insecto. Estoy hablando de las cosas graves. ¿Has escuchado... de las tuitermitas? ¿Tuitermitas? Los fumigadores como nosotros somos los únicos que evitan que estos cables sueltos destruyan... ¡La mitad ecuestria! ¿Fumigadores? No es un negocio fácil. Hasta los mejores de nosotros anhelan el día en el que puedan pasar a pastos más verdes. Y ahora que tú llegaste a hacerte cargo, mi día al fin ha llegado. ¿Hacerme cargo? Deja de repetir todo lo que digo y pon atención si quieres aprender algo. Lo siento, supongo que esto no era lo que esperaba. Pues descuida. Con una Cutie Mark, así sin duda tienes el toque. ¿El toque? Oh, perdón. Bien, mira. Necesitas ser rápida. En cuanto estas cosas salen, pueden ser muy... electrizantes. ¡Espera! ¿A qué se refiere? ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Te lo dije! Y mientras más se dispersen, más poderosas serán las sacudidas. ¿Qué debo hacer? Llamarlas de vuelta. Llamarlas de vuelta. ¡Tuitermitas! ¡Por aquí! ¡Tuitermitas! ¡Vengan, vengan, vengan! Bueno, parece que ya estás lista. Envíame una nota algún día al asilo donde estaré viviendo. ¡Pero espere! Apuesto que este trabajo es muy importante, pero no quiero llamar insectos el resto de mi vida. ¡Oiga! ¿Dónde está? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira la nueva pon-insecto! ¡Soy fumigadora! ¡Soy fumigadora! ¡En serio que sí! ¡Ew! ¡Debí saber que terminarías con la peor Cutie Mark del mundo! ¡Pero ve el lado positivo! Cuando necesites un amigo, puedes simplemente atrapar a uno. Eso no es gracioso. ¡Ven, amigo, 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 amigo! ¡Basta! ¡Insecto! ¡Insecto! ¿Quieres ser mi amigo insecto? Porque ningún otro pony lo será. ¿Saben qué? ¡Mi Cutie Mark no es lo peor! ¡Ustedes lo son! Odiaría que Daimonteara tuviera razón. Pero esta Cutie Mark no es lo que estaba esperando. ¿Por qué tienes que conservarla entonces? ¿Quién es? ¿De qué hablas? Si tu Cutie Mark te molesta tanto, deshazte de ella. Pues si puedes agitar un casco y borrar una mala Cutie Mark, ¡hazlo ahora! Se hace tan fácil como se dice. Pues eso sí es magia en grande. ¡Oh, Yan! ¿A dónde van todos? Alcaldesa, ¿qué está pasando? Apodium, tienes que sacar a tu familia de la ciudad. ¡Twittermitas! ¡Oh! ¡Twittermitas! ¡Aquí, vengan, vengan, vengan! ¡Vengan! ¡Vengan aquí! Apple Bloom, ¿qué establos estás haciendo? ¡Intento detener la infestación! ¡Obvio! ¡Sólo un fumigador puede hacer eso! ¡Anda, corre! ¡Tenemos que irnos! ¡Pero tengo que hacer algo! ¿Estás loca? ¡No! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sí! ¡A eso le llamo pesadilla! ¡Parecía tan real! ¡A desayunar! Applejack, nunca vas a creer el sueño que tuve Necesitaba más descanso del que creía ¿Ves? ¿Qué es lo que te había dicho? Un buen descanso arregla casi... Con razón estabas tan preocupada ¿Qué? Parece que alguien obtuvo su cutie mark ¿Otra vez? Digo, ¿en serio? ¡Woohoo! ¡Haciendo pociones! ¡Esto sí que está mejor! ¿Mejor que qué? Olvídalo Pero me alegra que las lecciones de la princesa Twilight te hayan dado frutos Supongo que querrás ir a la caza club a contarle a tus amigas sobre tu nueva cutie mark Pero antes de irte, no olvides hacer todas tus... ...labores ¿Por qué tan emocionada? Sí, cae de nuevo Oh, nada Más que esta nueva cutie mark ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Qué felicidad! Supongo que ninguna de ustedes tiene la suya No Yo tampoco Ya sé que es tonto, pero siempre quise que tuviéramos nuestras cutie mark juntas Yo también Pero igual estoy emocionada por ti ¡Por supuesto! ¡Ya sé! ¡Vemos comienzo a esta junta! Apuesto a que las tres descubriremos cómo obtener dos cutie marks más Ah... sí... la cuestión es... ¿Qué? Pues... no puedes ser una cutie mark crusader si ya obtuviste tu cutie mark Ah... sí... como Babsid Pero... ¿puedo quedarme en el rincón mientras ustedes piensan qué van a hacer? Pues... técnicamente el lugar es solo para crusaders Ah... claro Creo que volveré más tarde entonces ¿Por qué? Digo... tampoco podrás entrar después Ah... Son las reglas Ni siquiera creo que aún debamos ser amigas ¡¿Qué?! ¡Sweetie Belle! ¡Skoraloo! ¡Ya basta, amigas! ¡No es gracioso! ¿Más problemas con cutie marks? No... digo... ah... sí... bueno... Ah... yo ya tengo la mía, pero... mis amigas aún no la tienen y nos causa muchos problemas A mí me parece que las cutie marks y los problemas son dos guisantes de la misma baile Supongo... digo... si tuviera el flanco en blanco otra vez, no habría ningún problema Ah... tus deseos son órdenes Hola, Apple Bloom, ¿por qué no citaste aquí? Pues las blanco en blanco deben reunirse en algún lado Ah... de hecho, Apple Bloom, nosotras obtuvimos nuestras cutie marks ¿En serio? Ah... ¿qué son? Ah... no tenemos tiempo para discutir sobre eso Y no tenemos tiempo para estar en una casa-club Sí... tenemos responsabilidades ahora Tal vez... nos veamos después Mucho después ¡Esperen! ¡Alto! Recuperaré mi cutie mark, creo ¡Ay! Digo... ya la tenía, ¿cierto? ¡Ay! ¡Esperen un segundo! ¡Noooo! En nombre de ecuestria, ¿qué sucede? ¡A desayunar! No estoy segura que descansar sea la solución que Applejack cree que es Ah... ¿Applejack? Sé que dijiste que dormir me iba a hacer sentir mejor Pero... estoy segura de que me hace sentir peor ¿Ves? ¿Qué te había dicho? Un buen descanso, arregla Vaya, con razón estabas tan preocupada ¿Qué? ¿No escuchaste lo que te dije? Estaba tratando de... ¡Vaya! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es, abuela? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Nada! ¿Cierto, Applejack? ¡Claro! ¡Nada de nada! ¿Cierto, Big Mac? La verdad, Apple Bloom Es tu cutie mark Y... zip ¡Ay, no! ¿Qué es ahora? Bueno, te diré lo que no es No es ninguna manzana ¿No? ¿Qué? Y no tenemos lugar para... ninguna manzana ¡Nope! Es hora de que te pongas en marcha No puedes quedarte aquí ¡Pero este es mi hogar, Vi! Ah, y vas a tener que cambiarte el nombre ¿Sí? Creo que Bluma seca suena apropiado ¿No lo crees, Applejack? Y... zip, zip ¡Noooo! ¡Ay! Muy bien Esto ya se volvió ridículo ¡Oh, sí! Jamás creí que estaría tan feliz de no tener una cutie mark ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡No quiero ver una cutie mark más el resto de mi vida! ¿Volviste tan pronto? A ver, quienquiera que seas No sé qué hechizo habrás lanzado sobre mí ¡Pero quiero que se acabe enseguida! Yo no lancé un hechizo para ti Ni cualquier otro pony Yo solo hice lo que querías ¿Por qué iba a querer que me atormentaras con pesadillas? No querías atrapar insectos si te ayudé No querías perder a tus amigas si te ayudé Si hay un problema con tu familia Sin duda te puedo ayudar también ¡Ya no quiero tu ayuda! ¡Sólo aléjate de mí! Oh, Apple Bloom No puedes escapar de tu propia sombra ¿Princesa Luna? ¿Mi sombra? ¿Qué dices? ¿Sólo soy yo? ¿O sea que me he estado haciendo esto yo sola? ¡Pues claro, Apple Bloom! ¡Es tu sueño! Si yo estuve haciendo todo esto, ¿por qué no puedo despertar? A veces nos preocupamos tanto por algo que el miedo nos hace sentir que nos atrapó una pesadilla Supongo que no hay algo a lo que le temas en especial, ¿o sí? Sí... Supongo que estoy preocupada por tener mi Cutie Mark Bueno, es lo mismo que preocuparse por lo que eres Solo eso es una Cutie Mark Si no puedes aceptar lo que eres, tu vida puede parecer una pesadilla Pero, si me agrada lo que soy, ¿crees que a los demás ponies también? Pues claro Entonces, no importa lo que sea mi Cutie Mark Exacto Pero eso es muy simple Debo ser la única pony en el universo que se preocupa por su Cutie Mark Mmm... Yo no diría eso Bueno, yo no quiero ¡Suscríbete al canal! ¿También tienen pesadillas? Han tenido una noche ocupada, pero creo que es hora de ponerle fin. ¡Princesa Luna! Ha sido una noche ocupada para todas, pero Apple Bloom tiene algo que quiere compartir antes de despertar. ¿Seguimos dormidas? ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! 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 Senciller, ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Dónde está mi organizadora de bodas? Dijiste que me ibas a cobrar la mitad. Y luego le enviaste invitaciones a cada pony en la ciudad con la fecha errónea. ¿Muffin? Mi Little Pony. Me preguntaba qué era la amistad. Mi Little Pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor. Porque es mi Little Pony. Siempre habrá una gran amistad. Realmente me equivoqué con esas invitaciones. Me siento terrible, Doc. Tal vez eso explica por qué yo no recibí la mía. Le dije a Cranky que se las imprimiría muy barato. Pero tuve que contratar a un pony sin experiencia en el uso de la imprenta. Un bocado de vida. Ay, desearía que hubiera una forma de retroceder en el tiempo y arreglar todo esto. Retroceder en el tiempo es una idea anticuada, amiga. Estoy trabajando en la teoría revolucionaria de hacer que el tiempo se adelante hacia ti. Mi trabajo, décadas, siglos de hecho, de investigación y experimentación. Casi lo lograba. Resulta que hay un hechizo mágico para eso. ¿Qué tal? Pero hay muchísimas cosas que la magia no te explica. Donde la ciencia y las matemáticas son la magia real. ¿Como ellas? Son hermosas. Ah, sí. Son mis bengalas sin llama. Nunca supe cómo hacer que se encendieran. ¿Y cómo aprendiste a hacer todas estas cosas, por cierto? He estudiado la ciencia toda mi vida. Desde que tuve una experiencia traumática de pequeño, he buscado la forma de comprender el mundo a mi alrededor. ¡La ciencia ofrece explicación a cosas que jamás creímos posibles! Ahora, ¿a qué veníamos aquí? Sí. ¡Ah! Porque envié por accidente las invitaciones de la boda de Cranky y Matilda con la fecha de hoy en vez de mañana. ¡Grandes patros saltarenes! ¡Lo olvidé completamente! ¡Y no he llevado a ajustar mi traje! ¡Rarity! 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 ¡Por favor! ¡Tienes que ayudarme! ¡Se me fue el tiempo! Increíblemente. ¡Y olvidé que la boda era esta tarde! ¿Tú me puedes ayudar? Perdí la noción del tiempo porque estuve muy ocupado y mi traje no está listo. ¿Has visto a Rarity? Tiene que ajustar las mangas de mi traje y tiene que hacerlo ahora. ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Te sigo, amiga! Eh, ¿por qué me trajiste aquí? ¡Rarity jamás pondría un casco en...! ¡Grandes patros saltarines! ¡Tienen estilo! Señores caballos, enfrento cierta calamidad y me llamó la atención su impresionante sentido de la moda. ¿Me darían el nombre de su increíble sastre? Pues sí, hermano. Su nombre es yo. ¿Yo? ¡Qué desastroso nombre! No, hermano. Yo soy el que confecciona toda mi ropa. Todos nosotros, hermano. ¡Pues deben ayudarme! ¡Necesita ajustes! ¡Es una emergencia! Lo siento, hermano. Estamos por comenzar las finales. ¿Por qué usas tanto esa palabra? ¡Hermano! No sé, hermano. ¿Pero qué crees? Nos falta un jugador. Así que si nos ayudas a ganar, le haremos el ajuste a tu traje. Lo siento, señores. Pero no voy a jugar. Los splits, los spurs. Es que hay demasiadas variables. ¿Variables? ¿De qué estás hablando, hermano? Solo lanza la bola derecho. ¡Espera! ¿Derecho? ¡Está bien! Probaré tu técnica de lanzamiento. Es tan audaz que podría funcionar. ¿Sabemos qué es lo que están haciendo? Por la forma en que están reunidas, yo digo que es un problema de amistad o el ataque de un monstruo. ¿El ataque de un monstruo? ¡Vaya! Voy a tocar en la ceremonia de esta tarde y todavía no he decidido qué melodía interpretar. ¿Cómo voy a ensayar con un monstruo invadiendo Ponyville? Tal vez solo es un problema de amistad y todo estará solucionado en media hora. Ah, eso espero. ¿Dónde está Pinkie Pie? Quiero a mi organizadora de moda. que sabes lo que está pasando. ¿Alguien esshe? No... Es justo el día de mi boda. ¿Alguna Pony puede ayudarme? ¿Qué? Tú. ¿Yo? Tengo que adelantar una boda de mañana para hoy. Pero nadie me ha pedido que organice algo desde que Twilight llegó a la ciudad. ¿Entonces lo harás? Antes, yo era la mejor organizadora en todo Ponyville. ¡Por supuesto! Rápido, tenemos que llegar al salón antes de que el monstruo lo destruya. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Matilda! Me siento muy mal por lo de las invitaciones. ¿Hay alguna cosa que pueda hacer? ¡Flores! ¿Qué es los arreglos de Matilda para hoy? ¡Esto es horrible! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Entonces no hay forma de que lo hagan? Ni siquiera tenemos las flores de Matilda aún, menos los arreglos. ¡Ah! ¡Esto es un desastre! Entiendo. Gracias, de todas formas. ¡Ah! ¡Miren! ¡Un tallo roto en una de las cineas! ¿Qué? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Lo debo admitir, cuando Matilda dijo que quería el lugar listo para hoy, estaba algo nerviosa. ¿Contigo a mi lado? Sabía que terminaríamos a tiempo. No hay nada como una mejor amiga, ¿cierto? Todo es posible cuando dos ponys se conocen tan bien como nosotras. ¿Qué fue eso? Hay un monstruo atacando Ponyville o algo así. ¿Qué es esta vez? ¿Una criatura del bosque Everfree? Ah, creo que es como un oso insecto. ¿Dijiste oso insecto? ¡Me encontró! ¿De qué estás hablando, Bon-Bon? Mi nombre no es Bon-Bon. Soy la agente especial Sweetie Drops. Trabajo para una agencia antimonstruos súper secreta en Canterlot. O así era hasta que el oso insecto desapareció del Tartarus hace unos años. ¿De qué estás hablando ahora? Cuando escapó, tuvimos que cerrar toda la agencia. Todo rastro de evidencia de que la organización existió fue destruido. Celestia exigió una total confidencialidad. ¿Qué? Fui yo quien capturó al oso insecto. Tuve que estar encubierta aquí en Ponyville usando el nombre de Bon-Bon. Jamás creí que iba a poder rastrearme. Pero ahora lo ha hecho. ¿Estás diciendo que toda nuestra amistad se basó en una mentira? Lo lamento, Lyra. No podía decírtelo por tu propia protección. Pero los almuerzos, las largas charlas, las bancas donde estuvimos... ¿Nada de eso fue real? Todo fue real. Eres mi mejor amiga en el mundo. Tengo que mezclarme con la multitud para no ponerte en peligro. Te veré en la boda. Bien, pero luego vamos a hablar de esto. Necesito mi anillo hoy, no importa el costo. Siempre que no tenga un costo extra. Los pinos siete y diez, hermano. Lo más difícil que hay. Pero si lo haces, ganaremos todo el asunto. Doc, al fin encontré cómo puedo ayudar. Tus bengalas sin llamas son igual a las flores. Las usaré para la boda. Grandes, otros saltarines. ¡Espera! ¡Espera! Las bengalas sin llamas son demasiado volátiles. Si no sabemos que las activa, podrían explotar en cualquier momento. Oh, vaya. ¿Es un oso insecto? Hay demasiadas cosas que olvidé. Espero que Cranky les recuerde a los músicos. ¡Ay! ¡Ay! Jamás tendré mi crin lista a tiempo. Debes relajarte, querida. Podemos lidiar con lo que sea. A una pony le hicimos el peinado durante la ceremonia. ¡Ay! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Realmente son las mejores. Matilda, te voy a decir algo. Ya siento totalmente que somos familia. ¿En serio? ¡Ay, pues claro! Soy Steven Magnet, el mejor amigo de Cranky. ¿Tú eres Steven Magnet? ¿Qué esperabas, un oso insecto? ¡Yo conozco a Cranky desde siempre! Sin duda debió contarte de la vez que me salvó en el lago Flash Freeze. ¡Tú eres Steven Magnet! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Típico de Cranky! Omitir los pequeños detalles como el hecho de que soy, ya sabes. Un monstruo marino, ¿verdad? ¡Ay! ¡Cómo quiero a ese burro! Lo lamento, Steven. Creo que supuse que eras un pony. Y no sabía que habían vivido tantas aventuras. ¡Ay, nena! ¡No tienes ni la menor idea! Pero déjame decirte algo. En todo lo que hemos pasado juntos, lo único que le ha importado era encontrarte. ¿En serio? Bueno, y una cura para la calvicie. Él es la cosa más tierna, ¿no lo crees? Todo el estrés al que me he sometido, todo el estrés que él tuvo, lo único que importa es que estamos los dos juntos. La boda no es lo que importa, el matrimonio sí. ¡Pero qué graciosa! Si de verdad lo crees, yo te tengo noticias frescas. Todos los ponis que viajarán a Ponyville vistiéndose con ropa incómoda, soportando una larga ceremonia. ¿Crees que a alguno le importa el matrimonio? ¡No, no, 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 nena! ¡La boda es lo que importa! Todas las canciones de boda son tan... ordinarias. Quiero que la boda de Matilda y Cranky sea especial. Gracias, pero no creo que eso sea apropiado para una boda, ¿verdad? ¡Eso me gusta! Índole La boda de Matilda ¡Alto! ¡Voy a llegar tarde a la boda! 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 ¡Jota! ¡Qué emoción da revelar tus más profundos secretos! ¡Para eso están las mejores amigas! ¡Voy a llegar tarde a la boda! ¡No puedo creer que perdí mi cabello! ¡Oh! ¡Me veo ridículo! ¡El amor de mi vida merece algo mejor! ¡No temas nada, Cranky querido! ¡El bigote de Steven Magnet va al rescate! ¡Oh! ¡Gracias, amigo! ¡No hay problema! ¡Ahora ve al frente y cásate con esa burra! ¡Bien! ¿Todo el mundo está aquí? ¡Todo listo, alcaldesa! Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para unir a esta pareja en matrimonio. Al ver todo este salón, solo me puedo imaginar lo incómodo que debe estar Cranky. Ya lo creo. Pero también veo a muchísimos ponis de toda índola en la vida que están unidos por el amor. Cranky buscó a través de este gran reino nuestro para hallar a Matilda. Y sin importar los obstáculos que los separaban, el amor al fin los va a unir. Así como nos ha unido a todos nosotros ahora. Para mí es impresionante cómo la búsqueda de Cranky por Matilda llenó este lugar con tan singular variedad de ponis. Nos hace comprender que cada poni es la estrella de su propia historia. Y no solo los personajes principales hacen la vida tan intensa. Son todos los ponis. Aquellos que tienen un gran papel y aquellos con uno secundario. De no ser por cada poni en este lugar y muchos más que no pudieron estar aquí, la vida de Cranky y Matilda no sería tan llena y vibrante como lo es. Y así, frente a todos estos seres queridos, Cranky, ¿aceptas a esta burra como tu legítima y leal esposa? Por supuesto que acepto. Y ahora tú, Matilda, ¿aceptas a este burro como tu legítimo y leal esposo? ¡Acepto! Entonces me honra decir que ahora los declaro Jack y Jenny. ¡Ahhh! 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 ¡Lo enciende! ¡¿Cómo no lo desinfreen?! ¡Saben algo, amigas? ¡Somos muy afortunadas de vivir en este lugar! ¡Las quiero a todas! ¡Ahhh! ¡Ahí me mordió el oso insecto! ¡Perdón! Saludos, Tantabús. Ya estoy lista. Haz lo que puedas. ¡La Princesa Luna se convierte en Light Mermoon! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, pues tenemos la cura para eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alto! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Será lindo! ¿Qué? ¿Mi sueño terminó alegremente? ¿Eso no puede pasar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esto es sorprendente! ¡Oh, sí, Rarity! Gracias por organizar todo esto. Un día de acicalar mascotas realmente fue una gran idea. ¿Las princesas sueñan con magia? ¡Oh, vaya! ¡Lo siento! No tuve un sueño reparador anoche. ¿Saben? Yo tampoco dormí muy bien. Ah, sí, claro. ¡Yo también estoy agotada! ¡Muy bien, Winona! ¡Hora de cepillarte! ¡Ups! Creo que estoy demasiado cansada para hacer esto bien. Yo me fui a dormir temprano anoche, pero luego tuve una pesadilla aterradora. ¿También yo? Sí, pero bueno, la mía no me pareció tan aterradora. La mía sí lo fue. Había un monstruo de humo azul y... ¿Qué? Yo también soñé con un monstruo de humo azul. ¿También yo? ¿Y eso qué? Tal vez solo fue una coincidencia. Es demasiado grande esa coincidencia. ¿Por qué será que yo no tuve esa pesadilla? ¡Dormí excelente! Entonces, ¿qué pudo originarnos a todas la misma pesadilla? No lo sé, pero sé quién sabrá. Spike, ¿le enviarías un pergamino a la princesa Luna? ¡Claro! ¡Listo! Querida princesa Luna, anoche, mis amigas y yo soñamos con una criatura hecha de humo azul. Sé que debe estar muy ocupada, pero... Cuando tenga oportunidad, por favor avíseme si tiene alguna idea de lo que significa. Saludos. La princesa Twilight Sparkle. Puedes omitir los bostezos. ¿Quién vio a la criatura de humo azul en su pesadilla? ¡Guau! Eso fue rápido. Todas nosotras. ¡Yo no! ¡Lo sabemos! ¿Así que también vio al monstruo de humo? El Tantabuz es una criatura de mis pesadillas. Escapó de mis sueños anoche. Pero, ¿cómo se metió en los nuestros? El Tantabuz es como un parásito. Mis sueños ya no deben ser suficientes para él. Ahora busca otros que infectar y corromper. Debió enterarse de ustedes al verlas en mi sueño. ¡Guau! ¡Guau! Lo que estás diciendo es que... soñaste con todas ellas y no conmigo. Bueno, el Ahumado nos causó pesadillas. ¿Qué importa? Noté que el Tantabuz se había vuelto más poderoso, pero no me di cuenta de que ese poder le bastaba para escapar de mis sueños. Si su poder crece, bien podría hallar el modo de escapar hacia el mundo real. Podría convertir a todo ecuestria en una verdadera pesadilla. Bueno, 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 bueno. ¡Me retrato! ¡Sí suena grave! ¡Bastante grave! Preparamos todo tal como nos lo indicó. Bien. Mientras las seis duermen aquí, perseguiré a la criatura hasta cualquiera de los sueños que invada. ¡Guau! ¡Será como una pillamada de princesas! Hablando de princesas, ¿no le pedirá a Celestia que nos ayude también? Mi hermana no puede hacer nada. No tiene ningún poder en el reino de los sueños. Solo yo puedo ir de sueño en sueño. Y temo que ningún pony puede ayudarme esta noche. ¿Ni nosotras? Menos ustedes. Todas han sufrido demasiado debido a mí. Solo tienen que dormir mientras yo caso al tantabús en sus sueños. Sé que ningún pony te puede ayudar, pero yo no soy un pony. Me quedaré despierto y las voy a cuidar por si acaso. Ay, gracias, Spike. Lo positivo de no haber dormido bien anoche es que será fácil dormirse ahora. ¿Es un chiste? Es tan emocionante que no sé cómo me voy a quedar. ¡No! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Es realmente divino! ¡Está en la vanguardia! ¡No olvidé la vanguardia! ¡Debí decir, en guardia! ¡Ah! Aquí está. ¡Ah! ¡Era un hermoso y lindo material! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué clase de monstruo haría eso! El tantabús. ¡Pues hay que detenerlo! No, por favor. Ya no quiero que sufra nunca más por mi culpa. Lo atraparé. Ya saltó hacia otro sueño. Lo siento, pero si quiero atraparlo, debo seguirlo donde tú no puedes. ¡Ve! ¡Yo me encargo de controlar todo aquí! ¡Espero! Seguí al tantabús aquí. Ahora solo tengo que encontrar... Perdón por no ayudarla. Una idea aparece en mi mente y... ¡Un pastel! ¡Y un pastel! ¡Pastel! ¡No! ¡Lo siento! ¡¿Quién quiere helado?! ¡Qué agradable ser la mascota una vez! ¡Lindo! ¡Gigante! ¡Malvado! ¡Angel! ¡Ew! ¡Oh! Gracias, princesa. ¡Ah! ¡Pues esto es a lo que yo llamo un sueño increíble! ¡Ya veo que el tantabús ha convertido tus sueños en una pesadilla! ¿De qué cosa estás hablando? ¡Este es mi sueño favorito! ¡Ah! 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 Somos muy bellas flores. Cantaremos mil canciones. ¡Soy tan hermosa en verdad! ¡Mírame bien al tocar! ¡Ah! 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 ¡Luna! ¿Qué pasó? ¿Se sienten bien? Eso... eso fue horrible. Yo no quiero volver a tener esa pesadilla otra vez. Yo tampoco. Pero Luna lo atrapó. ¿No fue así? Cómo lo siento, amigas. Fallé. Va a volver a infectar sus sueños cuando vuelvan a dormir. ¡Ay, no! Sí. La verdad sería feliz sin ver esa cosa nunca en la vida. Pero lo harán. Una y otra vez. Cada noche. Hasta que tenga suficiente poder para infectar el mundo real. Después de lo que hice como Nightmare Moon, el hecho de que otra vez sea responsable de dañar a otros es algo insoportable. Lo va a superar. Cualquier pony se equivoca. Mientras nadie sueña con otro pony, el Tantabuz estará confinado a sus sueños. Aún podré atraparlo antes de que sea tarde. ¡Piu! ¡Eso es un alivio! Aunque cuando se fue, la verdad soñé que me comía un helado gigante con todo Ponyville haciendo un examen para el que no había estudiado. ¿Ves? ¿Qué te dije? ¡Cualquier pony se equivoca! ¿Eso significa que el Tantabuz convertirá cada sueño de Ponyville en una pesadilla? Es mucho peor que eso. Infectar tantos sueños le dará más y más poder. Pronto va a poder escapar al mundo real e infectará a Equestria con su plaga de pesadillas. Déjanos ayudarte a detenerlo antes de que eso pase. ¿Pero cómo? El Tantabuz logró escapar de Luna cuando solo tenía seis sueños para entrar. Es verdad. Con tantos sueños donde ocultarse, no tengo idea de cómo atraparlo. ¿Y si cada pony de Ponyville tuviera un solo sueño? Yo podría crear sueños compartidos, sí. Pero para tantos ponys a la vez, la verdad nunca he hecho algo así. La cantidad de poder necesaria. Bueno, vale la pena intentar. ¿No es así? Sin duda. Haré lo que sea por detenerlo. Incluso aceptar su ayuda. No puedo dejar que el Tantabuz escape hasta el mundo real. Ahora todas deben volver a dormir. Y espero que pueda crear un sueño así. ¡Sac! 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 ¡La Princesa Luna lo logró! ¡Big Mac! ¡Cómo me alegra encontrar algo familiar! ¿Ah? Eh... ¡Sí! ¡Pony! ¡Princesa Luna! ¡No tenemos tiempo para reverencias, amigos! ¡Hay algo que se acerca! ¡Algo horrible! ¡Oh, no! ¡Ya está en este lugar! ¡No! De verdad, lo siento. Yo les causé esto a todos. Pero voy a darle fin ahora. ¡Princesa! ¿Qué sucede? Es que... estoy usando toda mi fuerza para mantener este inmenso sueño unido. ¡Tendrán que detenerlo! Realmente no quisiera tener que pedirles esto ahora. Pues está de suerte. ¡Sí! ¡Los encargaré los de inmediato! ¡Por favor! ¡Te pagaré lo que sea! ¡Ya te tengo! ¡Ay, no! ¡Igmack! ¡Puedes hacer lo que sea en un sueño! ¿Recuerdas? ¡Puedes hacer lo que sea en un sueño! 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 ¡Es cierto! ¡En Ponyville! ¡Pero esto de aquí no es Ponyville! ¡Es un sueño! ¡Sí! ¡Y no es cualquiera! ¡Este es su sueño! ¡Todo lo que pueden hacer en sueños pueden hacerlo ahora! ¡Pues, si vas a soñar mejor que sea en grande! ¡Pues, si vas a soñar mejor que sea en grande! ¡Hey-ya! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Está funcionando! ¡Pero eso no basta! ¡Pues hagan más! ¡Esto es un sueño, ¿recuerdan? ¡No puedo mantener este sueño así mucho tiempo! ¡Ecuestria caerá! ¡Por mi culpa! ¿Estoy loco o se hizo más grande cuando Luna dijo eso? Creo que se está alimentando de su culpa, Princesa Luna. Si eso es verdad, tal vez así fue como tuvo la fuerza para escapar en un principio. ¿Qué cosa dice? Yo creé el tantabús para provocarme la misma pesadilla cada noche. Para castigarme así por la maldad que causé como Nightmare Moon. ¿Pero por qué hizo algo así? Para asegurarme de que jamás me perdonaría por todo lo que Equestria sufrió debido a mí. Pero parece que no aprendí mi lección porque ahora solo hice que sufrieran más. ¡Pero significa que eres la clave para acabar con esto! ¡Sí! ¡Sí se fortalece porque te sientes mal por lo que hiciste como Nightmare Moon! ¡Sólo debes dejar de sentirte mal por lo que hiciste! ¿Cómo me voy a perdonar? ¡Ahora no soy mejor de lo que era entonces! ¡Mi creación está por convertir al mundo en una verdadera pesadilla! ¡Pero mira lo que estás haciendo! ¡Nightmare Moon habría querido que el tantabús convirtiera a Equestria en una pesadilla! ¡Estás haciendo todo lo que puedes por impedirlo! ¿No lo ves? ¡Eso demuestra que no eres la misma pony que eras entonces! ¡Cualquier pony que te conozca sabe que Nightmare Moon está en el pasado! ¡Confiamos en ti, Luna! ¿Confías en nosotros lo suficiente para creer que es verdad? Sí, confío. ¡Oh, qué습니다! ¡ Fixo! Gracias. Gracias a todas. ¡Luna lo logró! ¡Luna lo logró! Sin duda que sí. Pero, la verdad, no sé bien qué fue lo que hizo. Luna creó al Tantabus para castigarse con él. Al sentirse peor, más poder le otorgaba. Pero cuando al fin se perdonó por lo que Nightmare Moon hizo... ¡Puf! ¿Con qué estará soñando ahora?